Mientras tanto el movimiento al socialismo que hace de oposición en la asamblea local ha hecho algunos avioncitos con este proyecto de ley, incluso ha desecho las hojas que contenían este proyecto de los oficialistas y han cuestionado lo que ellos califican como la incapacidad del partido de Rubén Costas para adecuar en cuatro años los estatutos autonómicos. Este informe, es un informe crucho, pedimos su inmediata rechaza y aplazamiento, porque prácticamente no va a estar vigente, por cierto. Y quiero decirles que este informe no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, tiene la palabra el asambleísta Jordi Solario. Por mi parte no estoy de acuerdo con las dos leyes porque no veo ningún sustento jurídico. Y si bien esta asamblea y a los otros asambleístas que han estado cuatro años aquí y no tuvieron la capacidad de poder llevar adelante un verdadero proceso autonómico, me da pena. Y tenemos que dejar que el Nacional defina por nosotros, por nuestra incapacidad. Creo que ahora es el calor electoral que nos está llevando a esto. ¡Gracias!